Buenas noticias para ti. Mensaje urgente de Dios. No lo ignores. Querido hijo, nunca sientas que estás solo, porque estoy contigo en todo lo que estás pasando en este momento. Soy consciente de que eres un sobreviviente, un guerrero. Eres más fuerte que tu imaginación. También, debes tener más esperanzas de las que has tenido. Y ser más optimista de lo que ya eres. Recuerda que estoy contigo en todo tu camino. Tu avance está más cerca de lo que piensas. Confía en mí y te haré feliz de nuevo. El vacío y soledad que sientes muy dentro. Me los llevaré. Limpiaré tus lágrimas. No llores más. Todos los dolores y luchas. Todas las heridas. Relaciones fallidas. Impotencia y soledad. Me los llevaré. Seré tu refugio en tus tiempos de angustia. Estoy trayendo tu alma es en este momento de penurias. Sé fuerte. No tengas miedo. No te decepcionaré y tampoco te abandonaré. Espera por mí. Y deja abrir tu corazón. Mi gracia es suficiente para ti. Porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Vive por fe y no por los hechos. De lo que estás viendo ante ti. Te fortaleceré y estaré contigo. Te haré feliz. Y crearé nuevas esperanzas en ti. Para que enfrentes todo con mucha determinación. Y coraje. En tus tiempos difíciles. Te sacaré de la oscuridad. Y me llevaré tu ansiedad. No te sientas perdido. Te quitaré todas tus lágrimas y confusiones. Toma mis manos. Y nunca más te sentirás solo. Porque saldrás fuerte y victorioso. Vierte todos tus deseos en mí. Y los cumpliré. Dale me gusta. Suscríbete. Comparte. Y conéctate con Dios. A través de estos poderosos mensajes. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!